... ...música... Mira, Hostelería de España va a entrar con un summit... ...que se llama Futuro Horeca, Futura Horeca... ...también tenemos Executive Chefs Club... ...muy dirigido, como su nombre lo dice, a los chefs ejecutivos... ...tenemos un summit de Nightlife... ...que creo que es algo muy, muy necesario... ...de hecho ahora se está hablando en estos días... ...de los alcaldes nocturnos... ...de hecho viene el primer alcalde del mundo... ...a contarnos qué es lo que se está haciendo en Nueva York... ...cuáles son esas medidas que se están haciendo... ...que más que restrictivas son bastante diálogo... ...como para muchas personas va a sorprender... ...y también tenemos en exclusiva y como algo novedoso... ...porque tú sabes, esta es la octava edición de HIP... ...cada vez más difícil sorprender a nuestros asistentes... ...y darles algo nuevo... ...y vamos a tener talleres... ...creo que es súper necesario profundizar en los temas... ...no solamente dar conferencias de 20 minutos... ...o tener cinco expertos de un tema en una mesa... ...sino que queremos profundizar, dar el paso a paso... ...dar metodologías de trabajo en distintos temas... ...que son los pilares que hablábamos anteriormente... ...y para eso vamos a tener talleres y workshops pequeñitos... ...vamos a intentar, sé que va a ser un éxito... ...sé que se va a llenar, que se va a quedar pequeña la sala... ...pero ese también es una de las grandes novedades... ...que tenemos este año en el Congreso.